Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Girls Vlog. ¿Qué tal? Hoy les traigo una rutina para agrandar glúteos y caderas en casa utilizando polarenas. Las mías son de aproximadamente 2 kilos cada una, pero ustedes pueden ocupar el peso que más adecue a sus necesidades. ¡Vamos a comenzar! Comenzamos con nuestra rutina para agrandar glúteos y caderas en casa con polarenas. Bien, vamos, subimos y bajamos la pierna de manera controlada. No lo hagas rápido, siente el trabajo ahí en el glúteo. Y la pierna que está apoyada se queda flexionada como si fuera una tijera. Venga, aguanta. Son 40 segundos cada ejercicio. Primero vamos a trabajar una pierna y luego la otra. Tres, dos, uno, cambio. Bien, ahora vamos a hacer exactamente el mismo movimiento, pero ahora de una manera mucho más lenta para sentir todo el trabajo mucho más eficaz. Sube y baja lenta. Sube y baja lenta. Recuerda que puedes ocupar el peso que más se adecue a tus necesidades. En mi caso, 2 kilos. Tres, dos, uno, y cambio. Ahora vamos a hacer abducciones para glúteo medio. También de manera controlada. Subo y bajo. Subo y bajo. Venga, aguanta un poco más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahora sí, cambiamos. Ahora lo vamos a hacer de una manera mucho más controlada. Como el ejercicio anterior, nada más que ahora. Pon la pierna dobla. Subo lento. Y bajo lento. Es importante que controles el movimiento. Si sientes que no puedes, entonces reduce el peso. Aguanta tres. Aguanta dos. Aguanta. Uno. Y cambio. Ahora vamos a hacer rodillas hacia el pecho. Si te molesta el brazo, lo puedes colocar atrás. Y es de en medio hacia arriba. De en medio hacia arriba. Siente ahí todo el trabajo. Todo el estiramiento. Y no te detengas. La pierna que está trabajando en ningún momento descansa. Tres. Dos. Uno. Cambio. Vamos a hacer círculos. De un lado primero. Y cuando cambiemos, vamos a hacerlos del otro lado. Haz grande el círculo. No lo hagas pequeño. Y no te detengas. Y no te detengas. Y no te detengas. Tres. Dos. Uno. Y ahora sí. Cambio de lado. Vamos a hacer los mismos círculos. No te detengas. Esta rutina la puedes repetir las veces que sea necesario para hacer el entrenamiento mucho más completo Es importante que primero trabajemos una pierna para fatigar el músculo y posteriormente trabajaremos la otra Aguanta 5, aguanta 4, aguanta 3, 2, 1 y cambia Último ejercicio en esa pierna, vamos a mantenernos en posición isométrica, rodilla más baja que el tobillo y la llevamos hacia el pecho No se apoya en ningún momento en el piso, se queda en el aire todo el tiempo Venga, así se puede Siente ahí el glúteo fatigado No bajes, aguanta 5, 4, 3, 2, 1 Cambia Descansa, tenemos otros 40 segundos de descanso antes de pasar a la otra pierna Vamos a cambiarnos de lado Y vamos a hacer exactamente los mismos ejercicios pero con la otra pierna Puedes aprovechar para tomar agua también Y recuperas 5, 4, 3, 2, 1 Empezamos arriba y abajo con la pierna estirada Procura marcar el talón para que trabaje todavía más el glúteo Aguanta Llevamos la mitad de la rutina Arriba y abajo Arriba y abajo No lo hagas rápido Controla el movimiento 3, 2, 1 Y cambio Ahora vamos a hacer el mismo movimiento pero de una manera mucho más controlada Subimos lento Y bajamos lento Aquí la lentitud es la que marca la resistencia Y la que marca la dificultad Lento, lento Se trabaja mucho mejor Aguanta 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora si cambiamos Vamos a hacer abducciones para glúteo medio Arriba y abajo Arriba Y abajo Intenta mantener también en el piso todo el tiempo la otra pierna Para Que todo el trabajo se aísle en el glúteo No forces la espalda Y aguanta 3, 2, 1 Y cambio Bien, lo vamos a hacer ahora de una manera mucho más controlada Recuerda Subo lento Y bajo lento Subo lento Y bajo lento No te detengas Controla la técnica Y si no puedes reduce el peso 3, 2, 1 1, 1 Y listo Cambio Vamos a hacer este ejercicio El que habíamos hecho anteriormente El movimiento es de en medio hacia arriba Tratando de que la rodilla toque el pecho Si te molesta el brazo Si te molesta el brazo lo puedes colocar atrás Aguanta Así que tú puedes 5, 4, 3, 2, 1 Y cambio Hacemos círculos Nos quedan 3 ejercicios más antes de acabar la rutina Así es que aguanta No me abandones Primero los hacemos hacia un lado Y cuando suene la señal Los vamos a hacer hacia el otro lado Venga, tú puedes 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora sí Cambiamos de lado Hacemos lo mismo Recuerda Que el movimiento lo debes hacer Lo más grande posible Aguanta 3, 2, 1 Cambio Último ejercicio Ahora sí Aguanta En isométrico Nos quedamos La rodilla más baja que el tobillo Y aguanta No bajes No apoyes la rodilla en ningún momento De la misma forma Si el brazo te molesta Lo puedes colocar en la parte de atrás Sigue así Vamos Que sí se puede Cuenta conmigo Hacia atrás 5 4 3 2 1 Y ahora sí Listo Muchas felicidades Acabaste esta rutina Con éxito Bueno, espero les haya gustado mucho esta rutina Recuerden que hay que romper con los pretextos Si no tienen polainas Entonces hagan esta rutina sin peso Pero por favor no dejen de hacer ejercicio en casa Es muy importante Síganos en todas nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Instagram Y en Facebook Si te puede ayudar este video Danos un pulgar arriba Y suscríbete a este canal Nos estaremos viendo en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!